¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. ¿Qué tal? Documentos, por favor. No, no tengo. ¿Por qué? Bueno, si no tiene documentos nos va a tener que acompañar a la seccional. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Estoy haciendo algo malo? La calle no es lugar para que usted ande así. Menos en esta zona y en esta hora. ¿Por qué estoy violando una ley por correr? Será gracioso, señor. O los documentos o no los acompaña. Los documentos no los tengo. Además, si no me explican por qué me quieren detener, no... No puede andar así exhibiéndose y provocarlo. Yo no estoy provocando a nadie. Está violando una contravención, señor. Su actitud se puede interpretar como ofrecimiento de sexo en la vía pública. Me están cargando, ¿no? En ningún momento le faltamos el respeto. Sí, perdón. No nos obliga a usar la fuerza. Escúcheme, no lo voy a ir. ¿Qué haces? ¡Soltame! ¿Qué haces? ¡Pero de cámica! ¡Pero de cámica! ¡Pero de cámica! ¡No! ¡Ah! Cortate como hombre, carajo. ¡No! 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 ¡No!